Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde usted esté viendo este video. Ángel Valdés con un comentario. Le dije anteriormente que iba a dar los detalles de todo lo que hemos hecho aquí en la República Dominicana desde el día 8 que arribamos, suelo dominicano. Bueno, nosotros el día 11, el día 11 procedimos a ir al Ministerio de Viernes, era viernes 11, si no me equivoco. Viernes 11, sábado, no, fue el viernes 12. Viernes 12 nosotros estuvimos en el Ministerio de Interior y Policía solicitándole un permiso para marchar desde el Parque de Independencia hasta el Palacio de la Presidencia. La marcha contra el maltrato de la niñez y los abusos que están cometiendo a base de cancelaciones masivas de las mujeres que cuidan y protegen la niñez. Ellos se negaron en ese entonces, se negaron a darnos el permiso, pero hay una ley, que es la ley 49, del Estado Dominicano, la ley de la Constitución que nos permite desplazarnos si lo necesitamos. Como ellos no nos dieron el permiso, como quiera hicimos la marcha. El día 14 hicimos la marcha, lunes 14. Se dio con mucho éxito, la policía nos trató con mucho respeto, incluso le dieron asistencia a muchas de nuestras mujeres que andaban marchando. Luego, ese mismo día, nos permitieron pasar a mí y a la segunda representante, mi persona y la segunda representante, pasar a hablar con el ministro, vice-ministro, Alberto Rodríguez, del Palacio de la Presidencia. ¿Qué pasa? El ministro nos pidió, como la carta que teníamos, la petición que teníamos, estaba dirigida al Ministerio de Interior y Policía, nos mandó a que preparáramos las cartas, la carta con las peticiones que hacíamos, pero dirigiéndonos al presidente de la República Dominicana. ¿Qué sucede? Que volvimos el otro día, martes, o sea, ayer, y cuando fuimos allá, el ministro Alberto, Alberto, el ministro Alberto Rodríguez, Alberto Rodríguez, el viceministro, que no atendió, no estaba. ¿Qué sucede? Que nosotros, ellos hicieron una cita con nosotros, programaron otra reunión con nosotros para el viernes, el viernes de esta misma semana, o sea, hoy es miércoles 16, sería el viernes 17. Nosotros tenemos la esperanza de que en esta ocasión ellos van a hablar con nosotros, van a entrar en un acuerdo con nosotros para llevarle al presidente las peticiones que le estamos haciendo. Nosotros le vamos a dar un tiempo reglamentario para que el presidente responda a nuestras preguntas y nuestras propuestas, y si el presidente no nos da una respuesta pronta, entonces nosotros vamos a proceder por la otra vía internacional, y entonces haríamos otra marcha nacional, ya no incluyendo solamente el INAIPI, con Ani, y las mujeres que trabajan para el IDSS, sino también incluyendo las personas que han sido canceladas de la MINER y de otras instituciones del Estado. Nosotros le expresamos al señor Alberto Rodríguez que nosotros ya le habíamos enviado a la UNICEF una documentación con las situaciones y las cosas que están pasando en la República Dominicana en base a la niñez, pero nosotros no hemos frenado con el BDI o el Banco Mundial y la ONU porque nosotros queremos ver primeramente qué tipo de respuesta nos da el gobierno, qué tipo de respuesta nos da el ministro, el viceministro, porque a veces sucede que los ministros te ponen a dar vuelta, a dar vuelta, pero ellos no saben, ellos saben en realidad cuál es cuál es la intensidad de la situación si llega a situaciones internacionales. Y nosotros no tenemos problema para llevar eso a las instituciones internacionales que son las que apadrinan con el 4% y los fondos, los préstamos al gobierno. El gobierno sabe que si nosotros llevamos esa propuesta a las Naciones Unidas ellos le van a frenar automáticamente el dinero de donde se están beneficiando muchas personas. Incluso cuando fuimos a la reunión ayer hubo una persona que no no recibió cuando el ministro no estaba, el ministro de la Presidencia, y no nos recibió como con muy buenos como con muy buenos servicios para hacer servicio al cliente. Yo no voy a mencionar el nombre de la joven, pero cuando me toca hablar con el ministro le voy a voy a hacer lo que llame la persona y se lo voy a decir en su en su cara para que ella aprenda por lo menos a manejarse en otra manera. Porque si lo digo por aquí pueda que en ocasiones que pierda su trabajo, pero yo quiero expresárselo como un consejo porque mi deseo no es que ella pierda el trabajo mío para que las mujeres mantengan su trabajo y todo el que hace su trabajo bien hecho que mantenga su trabajo. Así que ya ustedes saben, mi nombre es Ángel Valdés, defensor de la niñez dominicana y de las mujeres trabajadoras de la niñez dominicana. Todavía no hemos tenido descanso. En este momento me encuentro por el área de kilómetro 20 aproximadamente del autopista Duarte precisamente Mercasit Mercasit Santo Domingo o Mercas Mercas Santo Domingo no Mercasit Mercasit es otra compañía Mercas Santo Domingo Señores, ya ustedes saben cualquier información háganmela saber teléfono 1-917-648-3764 1-917-648-3764 se me ha dificultado muchas veces subir videos etc, etc porque el número mío es de Estados Unidos y aquí donde me manejo hay roaming pero a veces no tengo wifi para subir los videos ya ustedes saben hablamos bendiciones para todos ah no no ah no no